No me ha dado tiempo a vestirme adecuadamente, pero yo he viajado con la máquina del tiempo del programa hasta el Medievo y estoy en Montalbán. Estamos en la puerta de la iglesia donde ahora el coro cantará para que la gente suba a una recreación que hay, pero yo andando por aquí por Montalbán me he encontrado con quien manda en el pueblo, con el alcalde. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Esta es una fiesta que habéis recuperado y que hacía tiempo que no se celebraba. Sí, la verdad es que hacía seis años que se perdió lo que era un poco el día del CID y ahora se ha vuelto a recuperar con un grupo de personas que decidieron apostar e intentar arrancar de nuevo esta actividad cultural del Medievo y Montalbán y con todo el apoyo nuestro de asociaciones, de peñas y toda gente que ha querido participar. Yo agradecerles a todas ellas personas el gran trabajo que están haciendo y han hecho durante estos días. Han sido muy duros, mucho trabajo, mucho esfuerzo y yo creo que al final todo va a salir perfecto. Tan duro que de momento se va a celebrar bien anualmente en los años pares. Sí, parece ser que se ha tomado una primera decisión de hacerlo cada dos años para intentar ya, este año ha sido dos meses, muy rápido, muy rápido, muy rápido y ahora pues es intentar de aquí a dos años volverlo a hacer pero ya organizándolo y preparándolo mejor. Aunque creo que va a ser difícil volver, o sea, hacerlo tan bien como está saliendo este año. Estamos viendo que hay gente esperando en la rampa que da acceso a la iglesia, está el coro que cantando. ¿Qué actividad es la que está comenzando ahora mismo? Pues ahora es una actividad como un llamamiento a través del coro pues para hacer una visita a lo que es la iglesia. Luego tenemos otras más actuaciones de danzas, bailes, música, de juegos un poco tradicionales y entonces va a ser una tarde, noche muy, muy completa. Por lo que luego se hace una cena que habrá alrededor de 270 personas para cenar en plan medieval, ¿no? Hay que decir que el pueblo se ha engalonado, abajo está la plaza, desde aquí tenemos unas vistas magníficas y en esa plaza hay un puesto medieval, hay cantinas medievales... Sí, un poco de todo. Al final han conseguido atraer y que vengan pues 30 puestos, ¿no? Todo medieval, un poco pues pues de todo, pues como bien dices, de comidas, de pulseras, de visutería, de todo un poco, ¿no? De artesanía, hay muchos puestos y la verdad que llena muchísimo. Ahí estábamos viendo una panorámica de la plaza. Allende, yo me voy a quedar por aquí porque ahora comienzan las actividades y a lo largo de la tarde os voy contando todo lo que sucede en Montalban en el día de hoy, en este día del CIF.